Hola hola, muy buenas a todos, aquí Claves con un nuevo video del NBA 2K14 Estamos en la previa del partido contra los Cleveland Cavaliers Después de que jugué algunos partidos sin grabar, sin nada Vamos a ver como me va Ahí está, en nuestro registro es de 7 ganados, 10 perdidos Ahí está, bastante mal Y bueno, ahí está, pasó en un microsegundo Kevin Garnett Quien llegó al equipo luego de que yo pidiera a algunos jugadores que podrían fichar Para mejorar el equipo porque estábamos pasando por una racha de derrotas demasiado malas Entonces llegó Kevin Garnett y se fue Salinger A ver, vamos Estoy arrastrando marcas Está 3 encima, vamos con Johnson Y el primer triple, bien, bien, bien la asistencia A ver, Claves con Rondo Ahí va el malote El malote Claves, Rondo Vamos a ver si podemos hacer pantalla Rondo o no Uy, se la quité a Rondo Dale, dale, Humphries Dámela Dale, prueba Johnson, me la devuelven Vamos, tengo que probar yo el triple Qué bien Triple y a un punto Estamos de, a ver, Garnett Garnett, dale Kevin Tira o dámela, una de dos Me la dio Se la devuelve a Kevin, Garnett Y Asistencia Estamos a uno todavía Vamos a Irving Uy, se me va Irving Este es bastante de entrar Esta me pasó de nuevo Trato de hacer una Liyu Falló Espérate que el número de cosas le queda a los criminales que hacen un triple Estamos perdiendo por cuatro puntos ahora Nadie me acompaña Ah, pude haber pasado pero no atiné Se la vamos con Faberani Faberani para Wallace A ver Wallace para Claves Irving me está marcando bastante bien Dale Wallace por otra asistencia Otro triple Que bien Wallace En Bradley Con Conmigo, con Claves A ver Faberani ha me bloqueo Kevin Faberani Uy, asistencia Se han tapó ni legal Me cambiaron A ver Quedan 10 segundos de cuarto Y estamos ganando Estamos ganando por cinco puntos Dimos vuelta el partido A ver A ver, tranquilito No hay que apurarse Se va a acabar el cuarto Estamos ganando Toma Bradley Triple A ver A ver Lo cobrarán Bueno, Bradley está celebrando A ver Está viendo el árbitro Está viendo la repetición Para tomar una decisión A ver Ahí está Claves Tocando Tocando Y ahí está Tercero Bradley está tirando las pelotas Bueno, pero No sé Bueno, ya la cobraría Ya la cobraría como valio A ver ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? Que ¿Que no? Bueno Me cobró el triple Eh Avanzando Nadie Nadie Avanzando Robamos la pelota Nadie Nadie Me acompaña Bueno, entonces lo hago solo Ay Provoqué falta Y Casi era un 2 más 1 A ver Primer tiro libre Se veía a la izquierda Pero Entró igual La verdad es que me cuesta Mucho tirar los tiros libres Me cuesta mucho Vamos a hacer segundo Y Es el otro Si me va a la derecha Vamos a hacer un de claves A ver Faberani Si me ayuda un poquito aquí Podemos mantener la ventaja Vamos para Kevin Garnett Que buena jugada Que buena jugada hicimos Arrestando las marcas Faberani es nuestro marco Y después se la pude dar a Garnett Que metió solo A ver Recibimos de Garnett Jugamos con Wallace A ver Un par de enganches con Irving Para si me lo puede llevar Me hizo falta y me taponea Pero Me había hecho falta primero Creo que tengo Dos tiros libres nuevos De nuevo A ver Nooo Se me fue antes Uff Les juro que me cuesta mucho Estoy demasiado tirando los tiros libres Ahí falle los dos Genial La raja Bueno Acá se nos pueden venir en la contra A ver No Ha salido todo El saque lateral Seguimos ganando por 7 puntos Y Uy Nos salvamos Vamos Garnett Kevin Garnett ganando el rebote Nos vamos en la contra Nadie me acompaña A ver Pase para Kevin Garnett Que a Magot Tira el triple Se la juega a Rondo Para Claes Vamos a ver el triple No A ver Toma Rondo Dale Bradley Tira Probó Bradley Quien por dos Igual Igual vale Todos los puntos valen Está acabando el tercer cuarto Amigo Vamos ganando por Por 8 puntos Bastante diferencia Rondo Claes Jugando con Bradley Dale Bradley Me lo dieron a mi Voy a probar Ahí era el triple final De la última jugada Bueno Nos queda un cuarto Para asegurar esta victoria Y Vamos ganando por 2 puntitos Nomás Están remontando muy bien Los Cavaliers Y al principio del cuarto Vamos a tener que batallar Todo este cuarto Va a ser muy Muy complicado A ver Bradley Con claves Un par de enganches Dale Wallace Prueba el triple El triple de Wallace Falló Pero lo toman El rebote Faberani Se la puede a Garnett Punto Punto de Garnett Y un tiro adicional Bien está Kevin Preparándose Garnett Para tirar Falló el tiro libre Pero viene Waiters Encabezando a los Cavaliers Waiters con Bennett Bennett que entra solo Bien Falló Y nos vamos la contra 3 contra 2 Vamos 3 contra 2 Dale Bradley 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 Asistencia Bien Bradley Estamos empatados amigos Vamos a empatar Los Cleveland Cavaliers A 2 minutos del partido Vamos Se la quitamos Hicimos un robo Tienen claves A ver Dame la Bradley Aumentemos un poquito La pelota Hay que asegurar Esta posición Es que Tenemos que asegurarnos Que termine en canasto A ver De Garnett Toma La devuelven Tiro el triple Que bien Perfecto Nos ponemos 3 arriba Quedando 11 segundos amigos Nos vamos ganando Por un puntito Me la daban Espero lo que viene Falta a Bradley Un tiro libre Anotado Sacamos 2 De ventaja Bradley Hay que jugar Tu juega Tira por meter Este tiro libre No Fallamos Fallamos Van a vivir tiempo muerto Esta gente al medio A ver Quedan 8 segundos Si nos meten un triple Cagamos Aguantemos esta Aguantemos esta Tenemos que hacer La mejor defensa De todo el partido Cuidado con G Vamos 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 que ganamos Le ganamos a Cleveland A la otra Equipo de Lebron James Esta Rendimiento bueno B Ganado Bastante pocos puntitos Ganaron Pero lo importante Es que ganamos Nos estamos metiendo En una En la dura lucha Por los playoff Me parece que soy titular Ahí dice arriba Roll titular Bueno ya estamos Vamos con el partido Contra los Bucks A quedar esto De estar al siguiente nivel Vamos Bueno Una arenga Bastante penca De claves Pero bueno Vamos contra los Milwaukee Bucks Está rondo claves Wallace Garnett y Faberani Vamos a ir Descorta Descolta Perdón Mi primer partido De titular No me lo esperaba Sinceramente no me lo esperaba Porque La posibilidad es que Haya jugado muy bien Pero bueno Al técnico se lo está jugando Por mi Y hay que responderle Se va a Ilyasova Con Knight Knight para Ilyasova De nuevo Cuidado que se nos metió Butler Y nos metió Al primer punto Del partido Bueno como le estaba diciendo Que estoy jugando Es corta Porque como El Boston Tiene a Rondo De base Y prefieren Que juegue a él De base De hecho Es como la estrella Del equipo Entonces me dijeron Muy claramente Si quieres jugar aquí Vas a tener que Soportar que Jugar mucho Descolta Vamos Rondo A ver si prueba El triple No me la da a mi Y vamos Probamos nosotros El triple Que bien Estero libre Lo metió 7-3 Nos está costando Bastante meter puntos De hecho El único punto Que vamos a meter La única canasta Ha sido mi triple A ver Wallace ¿Qué hace Wallace? ¿Dónde complica Wallace? Tienes a Klai Y a Rondo Esperando el pase A ver La pantalla Fabnani solo Me la deja a mi Y el segundo triple Que bien Segundo triple Del partido A ver Rondo Vamos a ver Si podemos meter Un punto rápido Vamos perdiendo Por tres puntos A ver Wallace Si te juegas Por un triple No No Poco Es que nadie Se mete Están marcando Muy bien Los box Pero Pero no cuentan Con que yo Esté tan prendido Tirando triples Tercer triple Del partido Estamos muy prendidos En respecto A lo que triple Se refiere A ver Piro un tipo muerto Mira Estamos entre los mejores Tiradores de triple De la NBA Estamos Bueno Un logro Bastante bueno Para mi Cuidado con Un Ah fallo 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 Mi falta de tiro Pero bueno Después del Después del Descanso que me dieron A mi Volvimos Llegando por Siete puntos Y Nada A ver Vamos a ver Hay que mantener Esta ventaja Ganarle los box Meternos en playoff Tal Humphries No te compliques Dámela a mi A ver A ver A ver A ver Quien me viene a acompañar Nadie Pero espero tirar el triple Entonces de nuevo Y otro triple más Otro triple Triple Para mi cuenta personal Tapón ilegal Me cambian Termina No no Terminó El cuarto Ya Vamos Brando por Cuatro puntos Nomás Están acercando Libresamente Los box Y soy el jugador Destacado En el informe En el descanso 75% De triples He metido Cuatro triples A ver Si falla uno Bueno Se acaba el tiempo De la posición Dale rondo Tira Ah pero como falla Esa bandeja Juega que son Cuatro contra dos Se nos viene Battler Uy fallo Battler Y rondo La toma Dale rondo Rayon Rondo Jugó a mi Claves Con rondo Pavrani Sacándola Hacia Claves Ten en el área De tres puntos Vamos Me la juego De cerquita Fallé Uff No esperaba fallar En verdad no esperaba fallar Hoy se lo viene a Knight Con Mayo Me va a Mayo Que viene Wallace Quitándosela Hay que segurar este partido Amigos Vamos y Podemos empezar Una rachita De pequeña Falta de tiro A ver Dos tiros libres Para Faberani Vamos al primero Adentro Faberani Alargando un poquito La La distancia Que tenemos Contra Vox Y otro más Perfecto Cuidado donde se mete Knight Y el robo Ahí está el robo De Wallace Paseo interceptadísimo Vamos a ver Que se la juego No se la juego a nadie Me la juego yo personal Y el 2 más 1 El 2 más 1 Para Ponernos a 5 puntos Sobre los boxes En el último cuarto Vamos a ver El tiro libre No Por el fallo de nuevo Por la chucha Vamos a ver Dale Wallace Para mi A ver con quien Vamos con quien Garnet Se la juega Garnet Dale juega Vamos Bueno no me dieron La asistencia Pero no importa Claves ahí Tienen 3 segundos De posesión Pero como Mierda Tira ese pase tan malo Se nos va Mayo Se nos viene Mayo Juega con Ilya Sova Están ganando por un punto Miserable Este puede haber sido El cagazo del partido Vamos Taponazo Bueno amigos Ya perdimos este partido Están perdiendo por 4 puntos Y ahora Probablemente sean 6 Para la falta de Un poquito menos de 12 segundos Bueno Bueno No es precisamente Como me hubiera gustado Partir siendo titular Pero no importa Ya igual Estamos demostrando Buen juego A ver Vamos a ver Tenemos que meter un triple Y después una defensa muy rápida Y meter otro triple más Vamos a ver No me la juego Vamos Punto No No fue triple No fue triple Eh pero Robo Robo A ver Un triple Punto El honor No No alcanzé No alcanzamos Bueno Perdimos este partido Amigo Lamentablemente Bueno Pero al menos Yo hice el desafío Dinámico O sea El objetivo dinámico Y el desafío De redes sociales Me pregunta Que perdimos Pero yo hice Un buen juego Si estoy conforme Con ello Obvio que no Por supuesto que no Prefiero Prefiero O sea Preferí haber ganado Que haber metido Cuatro triples Bueno A ver Enhorabuena por haberte ganado un puesto de titular Estamos a punto de lanzar nuestra campaña Defiendo tu pabellón Y te hemos colocado como en el centro del cartel Que me parece A ver Que jovena foto Ahí está Garnet Faberani Rondo Wallace Y por supuesto Claes al medio de todo El super rookie De los Boston Celtics ¿Qué pasa tío? Creemos que eres la próxima super estrella de la NBA Creemos que todos lo sepan La portada de este mes De la TwoK Sports Magazine Se es tuya Está Ojalá el dato Luis Claes El futuro de la NBA Al mes de marzo Que buena Bueno amigos Espero que les haya gustado mucho este video Como siempre Si les gustó No olviden darle un like Comenten No suscriban Si aún no lo han hecho Espero que estén muy bien Y hasta la próxima Chau